Hola, vamos a hacer unos estiramientos en la barra. Bueno, vamos a empezar con 12 piernas separadas y alargamos el lorso. Y vamos a empezar con 12 piernas separadas. Siempre respirando. Uno más de cada lado. Y el último. Apoyamos el talón al revino contra el zócalo. El otro abierto. Y vamos a rotar esta pierna. Trabajar la abertura de esta pierna y alargar el bolsar. El talón empuja contra el zócalo y ahí trabaja la rotación de la izquierda. El otro lado empujo con el talón para que rote. Apoyamos un quilo contra el pared. El otro abierto agarra por abajo. Trabajo los codos y así alargo los dorsales. Se alarga la columna. Bajo los hombros. Vamos. 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 Pon el pie un poquito más atrás. Así puedo decalar hacia adelante. Ahí va mejor. Vamos. Vamos. Pon el pie un poquito más atrás. Vamos. 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 Descalo hacia delante. Y bueno. Muy bien. Ahora. Vamos a. Eh. Cruzar. Fuera de eje. Bien. Y voy a dejar que la. Voy a dejar que la. Voy a dejar que la cadera se apoye al bajar contra la pared. Descalo hacia el lado de la pierna. Que está cruzada por atrás. Y ahí alargo el dorsal. Vamos. 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 paso bien acá roto esta pierna de cabeza de feo y volvido ahora en primera posición vamos a hacer una torsión voy a hacer la torsión primero paso adentro adentro y equilibrio y voy rotando esta pierna tiene que estar a 90 grados a otro lado no la levanten más de 90 quede bien a la altura de la cadera entonces, primera torsión roto bien este hombro y ahí voy pasando este pilomidad y vuelvo y vuelvo ahora lo hacemos en primera posición con un degaille voy a hacer una torsión a la barra y voy rotando la pierna derecha y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo torsión estoy sobre la visión de la pierna derecha y de calle con la izquierda y vuelvo y vuelvo vamos a poner agarramos esta pierna la de adentro roto el hombro trago el codo y vuelvo y voy subiendo la pierna y vuelvo y vuelvo la pierna va en diagonal pero no tuerzo la cadera siempre queda de frente ahora al bajar si vuelvo en una diagonal pero sostengo desde los dos lados los piramidales y vuelvo piernas en segunda elevo la columna y voy a arrancar los dorsales fracción desde los quicciones estira suelta y vuelvo bueno termino el estiramiento de hoy algunos ejercicios